Será este 25 de enero cuando el Instituto Electoral de Quintana Roo resuelva las solicitudes de registro de convenios de coaliciones en la entidad para este proceso electivo 2019 donde se renovará el Congreso local. De acuerdo a Benjamín Baca González, representante del Partido Verde Ecologista en el órgano electoral, esta fecha será crucial para la determinación del árbitro electivo. Una nueva oportunidad a la ciudadanía de unir fuerzas políticas para el desarrollo sustancial de las reformas que requiere hacer el Presidente de la República y desde luego como tú bien lo sabes necesita la mayoría de los congresos locales por una disposición constitucional y qué mejor que se busque a través de la intención del electorado el que se puedan conjuntar fuerzas sobre todo ideas y acciones que van encaminadas única y exclusivamente al apoyo ciudadano. Como tú bien lo dijiste hay una carta de intención que se presentara que obviamente el Instituto Electoral de Quintana Roo, el Ople, hizo una valoración de la misma documentación, por llamarlo así se percibió a los partidos políticos por si les faltó el tipo de documentación, hay que dar cumplimiento al mismo hasta en fecha 22 que es el plazo que se da y el día 25 dictaminará desde luego el Consejo General los efectos que haya tenido la aprobación o no en su caso de la asociación. Desde luego que no podemos decir que es segura porque hay que determinar los plazos que el mismo Ople determina y ellos hacen la última valoración, pero bueno la intención es esa, vamos con todo. Los partidos políticos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Encuentro Social pretenden conformar la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo, en tanto Morena, Partido Verde Ecologista y del Trabajo proyectan Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, los partidos Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Confianza por Quintana Roo y Movimiento Auténtico Social enfrentarán el proceso electivo sin alianza. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.